Nos damos cuenta, ponernos trabas para ejercer nuestros derechos te delatan, nos damos cuenta, tienes miedo, creíste que nos ibas a arrodillar, a nosotros, a este pueblo, somos el país donde comer es un lujo, donde salir es una batalla contra la muerte, somos hijos de la adversidad, donde los milagros llegan antes que las medicinas, donde por culpa tuya, unos se van lejos y otros se van para siempre, aprendimos del dolor y eso nos hizo más fuertes, nos organizamos para sobrevivir, nos hablamos como hermanos, nos ayudamos como hermanos contra ti, nos hicimos un solo pueblo, nos hicimos más nación, somos más grandes que tú, somos más fuertes que tú, más poderosos y estamos juntos, decidiste apostar contra los venezolanos y vas a perder, juntos, somos más fuertes que tú.